¿Que qué estamos haciendo en Valdebebas? Este año una escuela infantil pública en la avenida Secundino-Zuazo con una inversión inicial de 100.000 euros. También una instalación deportiva básica en la calle José Antonio Fernández Ordóñez con un presupuesto de 303.000 euros que se irá ampliando. Seguiremos trabajando además para que este barrio tenga los equipamientos que son necesarios que los vecinos nos reclaman y que el barrio se merece ante todas las administraciones involucradas. Usaremos los terrenos públicos de uso residencial para construir vivienda pública. En Madrid hay 14.000 personas esperando acceder a una vivienda y es deber del Ayuntamiento garantizar ese acceso. Porque Madrid necesita vivienda. Para todas. Para todos.